La Fiscalía General del Estado confirmó la presunta participación del entonces director de tránsito municipal en Camerino Z Mendoza, así como de ocho personas más, en la desaparición forzada de cuatro personas ocurrida el pasado 8 de diciembre en dicho municipio. Al informar sobre los avances de la investigación de estos hechos, así como de un homicidio, Verónica Hernández Giadans, fiscal general en la entidad, informó que con base a datos de prueba se detuvo a Fausto N., quien fungía en la época de los hechos como director de tránsito municipal, así como a otra persona más. Se han realizado diversas acciones de búsqueda de las víctimas directas con participación de autoridades municipales, estatales y federales. Se obtuvieron videograbaciones del día de los hechos y sus respectivos análisis. Se llevó a cabo inspección ministerial en el lugar de los hechos. Con ello, se logró demostrar la probable participación de nueve presuntos responsables solicitando las respectivas órdenes de aprehensión. También confirmó el asesinato de un elemento de tránsito en la misma dirección. Este hecho estaría relacionado a la desaparición de cuatro personas en esta corporación. La Secretaría de Gobierno dio a conocer que la desaparición de una de las víctimas estaría relacionada con la disputa de la plaza entre células y grupos delictivos. Se cuentan con indicios que fortalecen la hipótesis de que la desaparición de al menos una de las víctimas está relacionada con la disputa por el control de la plaza entre la célula delictiva sangre Nueva Z y un grupo independiente, escisión del cártel Jalisco Nueva Generación. Con relación a estos hechos, el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, subrayó que no habrá impunidad ni distinción en la impartición de justicia. Vamos a respetar las investigaciones hasta donde lleguen y, como lo había dicho yo anticipadamente, no hay ningún tipo de contemplación. Independientemente del cargo que ocupe cada quien, tienen que atender a sus responsabilidades de todo tipo y lo que resulte de las investigaciones. La Fiscalía General del Estado continúa con la búsqueda de las personas desaparecidas, así como de los presuntos responsables de estos delitos. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias.